De la desarrolladora Perrito Travieso, que nos trajo los únicos juegos por los que vale la pena comprar una consola, llega Uncharted. Esta es la aventura de Drake, un saqueador de tesoros ultra fachero y más ágil que acróbata pasado de merca. El juego arranca con este pibe y una reportera llamada Elena saqueando una tumba del siglo XVI. En el sarcófago solamente hay un libro desmintiendo la muerte de Francis Drake. Este libro revela un tesoro re raro y místico que me tira paja contarte ahora, porque de la nada cayeron un montón de piratas en ganchitas. Drake y Elena reparten corchazos y escapan en avión, porque el barco explotó a la verga. Y conocemos a Sully, un viejo simpático con pinta de chanta. Llegamos hasta la costa, donde Sully hace que le importa la historia del tesoro y nos dice que la reportera se tiene que quedar acá. Drake dice que no porque la rubia la tiene re clara, pero Sully la deja tirada en la costa. ¿Pero por qué si era un bomboncito? Después de dejar tirada a la reportera, seguimos el tesoro, pero lo único que encuentran estos dos es un puto submarino nazi en medio de la jungla. En esta época del año, en esta hora del día, en esta parte del mundo... No discutimos por qué carajo hay un submarino en medio de la jungla, así que decidimos entrar ahí, solos. Porque al viejo no le da la nafta para entrar. Y resulta que los alemanes también buscaban el tesoro. Encontramos un mapa que dice dónde está de verdad el tesoro. Pero al salir, Drake activa sin querer un torpedo. Raja del submarino antes de que explote todo el carajo, pero la cosa se pone picante porque cayeron unos mercenarios armados hasta la chota. Resulta que el viejo chanta de Sully les debe un montón de guita a estos pibes. Se ponen a dar un cachito, los amenazan de muerte y le tenemos que dar el mapa a Roman Riquelme. Después de esto, Sully se come un corchazo y explota la mierda del submarino por el torpedo, dándonos un toque de tiempo para rajar. En plena persecución, nos para Elena re caliente y le da un bife a Drake por pajero. Se hacen re amigos otra vez, escapan en un jeep y después se van en avión hasta la isla del tesoro. Pero que te digo que por pura casualidad, los pibes de la isla tienen misiles antiaéreos. Bueno, se tiran en paracaídas, pero por lo visto, Drake tiene terrible mufa, porque su paracaídas está roto y cae de jeta del suelo. Aún así, sobrevive por ser el protagonista y tiene que volver al avión porque el muy tarado dejó el mapa ahí. Encontramos el mapa y vemos a Elena re distraída filmando todo con la cámara indestructible esa. Drake intenta ayudarla, pero se come un garrón de la gran flauta y termina preso. Elena llega hasta Drake y le dice, tranquilo cabro, fui al bañil un tiempo, ya te saco. Mientras Elena hace las cosas para sacar a Drake, este se queda hablando con un intento de mercenario que decide no matar a Drake cuando tiene la chance. Elena hace explotar todo el carajo y hay una persecución facherísima, pero al final los acorralan y el mercenario Eddie no los mata. Dale boludo, matalo, ¿lo tenés servido? No, no, no le pidás el mapa, ¿no ves que va a dar marcha atrás? Qué pelotudo que sos. Después de la pecheada de Eddie, Drake dice que ya no da más de hacer acrobacias y se quiere tomar el palo, a lo que Elena le responde con que es alto cagón y lo convence de quedarse. Se van en la lanchita y encuentran unos documentos. El tesoro que buscan, o el dorado, pesa 230 kilos y es de oro puro. Drake deja sola a Elena un ratito mientras él se ocupa de robar el barco, pero esto no pasa porque la piba descubrió que el viejo Chanta está vivo y se cambian los planes en buscarlo. Más tarde, cruzamos un puentecito de dudosa calidad y Drake le dice a la mina que pise con cuidado, pero esta no da pelota por andar con la camarita y se cae. Ahí lo tenés al pelotudo. Drake la salva, pero la cámara terminó cayendo al agua como Charlie García. Se reencuentra con Soli en una biblioteca y resulta que este sobrevivió al disparo por el libro de Francis. También se puede ver una divertida escena de Drake haciéndose el facha y terminando como un idiota. Ten cuidado. Venga, siempre lo tengo. No lo había visto. Llegamos al mausoleo donde debe estar el tesoro y entramos con Elena, pero Soli se queda atrás porque la mina activó una trampa. Más tarde, encontramos el cuerpo de Francis Drake y en respeto le dejamos su anillo. Después de esto, aparece Eddie atrayendo un montón de monstruos con ganas de comer carne. Le decimos a Elena que apure en bajar la soga, arrancamos a repartir tiros con Eddie, pero este muere por hacerse el langa. No lo va a extrañar ni su vieja. Elena nos tira la soga después de tres años y llegamos a una sala de controles, donde la rubia le dice a Drake que vaya a agarpar la luz para abrir la puerta donde está el tesoro. Y Drake dice, bueno, dale. En el camino, Drake encuentra una nota de Francis diciendo que el dorado está maldito y que él hizo mierda a todos los barcos para que nadie se los lleve. También vemos una peli alemana de cómo un soldado se volvió monstruo por el dorado. Drake, cagado hasta las patas, sale más rápido que Flash con diarrea para avisarle a Elena. Pero, 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 Román y el otro pibe la agarraron. Román dice que se va a quedar un ratito con Elena, así Drake no se hace el pija. Después de esto, Drake ayuda a Soli contra los mercenarios y ahora sí van a ir a buscar a Elena. Pero la pechean al llegar. Román se empieza a hacer el langa de que ya ganó y bla, bla, bla. Pero el mercenario Navarro le dice, ¡EU, abrí el tesoro! ¡Dale, mandale mecha que no pasa nada! Román lo hace y termina transformándose en un monstruo. Navarro le pega un recorchazo con el mayor placer posible y se lleva a Elena con el dorado. Soli nos cude mientras intentamos alcanzarlo, pero el pibe se va en el helicóptero. Drake se sostiene del sarcófago ese y Elena tira al loco que le estaba disparando a Drake. El chabón siguió disparando en caída y de pura leche mata al que manejaba el helicóptero. Drake aterriza en el barco de Navarro y ahora se viene el enfrentamiento épico. Drake aterriza en el barco de Navarro y ahora se viene el enfrentamiento épico. El tesoro y Navarro caen al fondo del mar. Termina todo con Drake tirando el helicóptero que justamente tenía una soga que justamente estaba posicionada en el pie de Navarro. El tesoro y Navarro caen al fondo del mar. Cuando se está por dar el momento más esperado en todo el puto juego, llega el viejo Chanta a interrumpir el momento romántico con un gran motivo. Soli se choreó un montón de joyas de los españoles, haciendo que el viaje no fuera el pedo y se van todos re felices a su casa. Ah, y Elena le devolvió el anillo a Drake. Y así termina un charte de uno. Ya sabés que este fue el resumen cebado de la semana, día o mes, qué sé yo. Dale me gusta, compartilo, suscribilo y seguidme en mis otras redes. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!